¿Qué pasa si Lalo tiene el tote? Si neta lo tuviera Lalo, o sea, está en otro mundo ese brother. No, estaría en otra dimensión ese tótem. Mira, la neta, yo creo que si Lalo lo tiene escondido en su pelo sucio, por ahí metido, o lo va a tener en las bolsas de su pantaloncín. En los calzones. O hizo una mini casita arriba de un árbol. ¿Cómo busca mini casitas? Una mini casita, imagínate que haya hecho una mini casita con una mini hamaca, una mini mesita para el tótem. Dúdalo, con la estufita. Con la estufita para el tótem. Pues lo hemos buscado alrededor de la casita, en troncos, en árboles, debajo de piedras, como un poquito lejos, pero no tanto porque no creemos que lo hayan escondido tan retirado. Entonces, ha estado divertida la búsqueda porque sabemos que puede estar entre las ramas, sabemos que puede estar en una casita escondida, pero está padre buscarlo. Así que no quiero desilusionar la misión, pero es que es Lalo. O sea, yo estoy segura que Lalo lo tiene. ¿Y acá? Y si tú no, ¿no lo crees? No, no sé, no sé por qué. Desde que Curvy me dijo, Lalo lo tiene. Yo le decía a Curvy como... Ah, sí, claro, lo debe tener Lalo, lo debe tener Lalo, pero mira, lo podemos buscar y... y ya. Y aparte, ¿sabes qué? Podemos llevarle más leñita. Este está muy padre. ¿Cómo ves? Sí, llevamos leña. Aprovechamos, tal vez, imagínate, llevando leña. O sea, imagínate que lo escondió adentro de un tronco y ese tronco lo llevamos de leña y se quema. Ahora sí que ya se quemó el cotótem. Lo quemamos, literal. Dice Dugan que si de seguro lo tiene Lalo debe de haber construido algo para esconderlo y la verdad es que sí, Lalo tiene una cabeza vuelta con una imaginación increíble. Entonces, si lo tiene él, de seguro hizo algo cañón para esconderlo. Así que estaría muy, muy difícil si realmente él lo tiene. Está imposible encontrarlo, casi imposible. Él tiene una cabeza súper llena de cosas padres, entonces nos la puso difícil. Yo creo que la única opción de saber si Lalo lo tiene o no es que te le quedes viendo. Quédatele viendo así. Pero te das cuenta que tiene como su taller de Lalo y todo el tiempo está ahí con los clavitos. Yo creo que lo tiene, la verdad. Yo creo que lo tiene y una vez que está en manos de Lalo... Perdido. Perdido. Chale, Lalo. Hay que llevar este tronco. Sí. ¡Gracias! 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 Ahora despierto y lo primero que hago es meterme un mango a la boca. Entonces, ¡pum! comí un mango y de pronto fui a ver la reserva de mango. Estaba con Dugan. Y cuando fui con Jero a ver la reserva y Dugan, ya no había mangos. O sea, ya, nos quedaban como tres mangos. Y dijimos, ¡chan, chan, chan! ¡Ya no hay comida! Lo peor de todo es que ya sabemos que los árboles ya no tienen mangos. Pero seguimos tratando de rascarle a ver qué árbol tiene, a ver cómo le hacemos. Nos lanzamos y antes de llegar a los mangos encontramos una cosa como de este tamaño, como entre castor, rata, no sé qué es, muerta. Y entonces hubo ahí una discusión de si comernos o no comernos esa cosa. Imagínate comerte eso, ¿cuánta carne tiene? ¿Nos lo comemos? No, no, ¿cómo crees? Ahí se ve que tiene como un gusano. ¿Huele feo? Sí, y se ve muy hinchado, ¿no? Ve todo eso. ¡Hijoles! Si cazáramos uno así, ve eso, ve el tamaño, brother, ve lo que comeríamos. Sí, pero qué loco que esté inflado así. ¿Pero y si lo hervimos? No, 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 no jarda a Mike. Mike se quería comer este topo muerto, pero este topo muerto olía feo, ya se veía hinchado, tenía como gusanos, hormigas, no sé, él ya sabes que se come todo lo que se encuentra. Huelelo, huele horrible, brother, ¿cómo quieres hervir esa cosa? Dos, tres, dos, tres, ya habíamos pasado por aquí y no lo había visto, ¿me lo voy a llevar? No, hombre. Y lo abrimos para ver cómo está. No, 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 ¿cómo crees? Qué asco, vamos a agarrar, no, déjalo, Mike. Vamos a agarrar unos mangos, sí, no, cero que ver, esa cosa está inflada. Oye, pero hay que poner una trampa, brother, para cazar uno de estos, imagínate cazar uno de estos. Eso sí, eso sí, ponemos una trampa para agarrar uno de estos, pero ese definitivamente no, sí está guapo. Comeríamos todos, ¿eh? A mí lo que me deja pensando es que hay esos animales aquí en la noche pasando sin que los podamos ver. O sea, si pudiéramos poner una trampa podríamos comer bien, o sea, quedar satisfechos, pero sería un animal para todos. Como si fuera pollo, brother. Si lo agarramos vivo, sí. Al final lo logré convencer de no llevarse este topo al campamento. Iba a gastar energía innecesaria en algo que al final le iba a hacer daño. En estas alturas de la competencia no te puedes dar el lujo de enfermarte del estómago, es mejor pasar hambre, así que lo que mejor decidimos es que vamos a hacer una trampa para tratar de atrapar una de esas cosas. Mira, un mango gigante como te gusta. ¡Uff! Fufa, arufa. ¡Me encantan! Me preocupa que ya no veo mangos, Mike, nada de mangos. O sea, si terminan los mangos es lo único que comemos. ¿Qué vamos a hacer, brother? No lo sé. Realmente ahorita cazar es una rata de esas nomás. O sea, tenemos que cazar a fuerza sí o sí una rata de esas. Y el pato. Y ya los mangos que hay ya no es como para... Bueno, somos menos eso sí también. Sí, somos menos, pero aún así... Pero ya no nos da como para que sea nuestra comida, brother. Del diario no. Y realmente se están acabando. Hijo viejo, si regresamos con pocos mangos a la casa va a ser algo muy triste. Vamos a regresar con pocos, pero algunos. Vamos a regresar con pocos mangos. Es mejor que nada. Esta mierda no sé qué tal vaya a funcionar. El último que encontramos, el último de los árboles de mango, tiene los que estaban tirados ya estaban comidos en su mayoría, podridos. Y me da mucha nostalgia porque es como un... Híjole, ya se está yendo. Y si hubiéramos llegado un poco antes, quizás hubieran estado buenos estos mangos. Todo o nada. Es bajar mangos o morir. O Mike de la selva a escalar. O Mike de la selva a subir. Ya me voy a atrepar entonces. Haré una rama más abajo. Voy a tratar con esta primera. Y lo que le agarro bien la onda está rica, rica rica. A lo mejor para enganchar lo puedo solo aventar. Al final recolectamos los mangos y dentro de estos, pues, muchos de los que fuimos encontrando estaban mordidos y podridos, o muchos los tuvimos que dejar porque ya estaban totalmente descompuestos. Es que mire, estos son los mangos que ahorita estamos encontrando, brother. Si hubiéramos venido ayer estarían perfectos. O sea, si hubiéramos llegado antes no estarían así, caray. A ver, voy a tratar de subir, brother. Sí, es un buen brinco, eh. Es un buen brinco. Primero, no puedo brincar mucho por la rodilla. Vale. ¿Qué? No, bro. No da. Al dar el brinco, ah. Ajá. Cuando yo traté de subir al árbol y brinqué para ver si alcanzaba a agarrarme de la Y que necesitaba agarrarme para subir, la verdad es que sentí un clac así entre los huesos. A ver, venga, papá. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? La rodilla. Sí, la rodilla. ¿Cómo están? Destruida. Del brinco, ¿verdad? Es que estás frío aparte, brother. Sí, es que no, no. El tema es, o sea, esta fuerza, ese impulso es, genera mucho descontrol, brother. Y es un espérate tantito porque estás compitiendo y no te puedes lesionar más y lesionar más. Ya a estas alturas de la competencia tengo que ser lo más práctico y lo más rápido. Porque ya todos mis compañeros son muy fuertes. Todos los competidores, ya no hay competidores fáciles. Y yo con una rodilla lesionada, pues esa desventaja no puedo hacerla más grande. Tengo que seguir apretando. Lo que puedo hacer es... A ver, ¿te inflamada? Sí, de atrás trae una bola. ¿Es esa bola que trae? Sí, esta de aquí. Híjole viejo, es como líquido. Lo que podemos hacer es que te haga como pie de ladrón. Está bien, a ver. ¿O logras subir de brinco? No sé. Por eso quería que subieras tú. A ver, ayúdame con... Espérate. Es que está enorme este. Espérate en esta rodilla. No, necesito más alto, hombro. Ahí está hombro ya. Agáchate un poco. No logré subirme al árbol y le tuve que pedir a Mike que se subiera a él. Pero, pues bueno, me usó como escalera y así lo logró. Espérate, espérate. ¿Qué más dejo? Me agarro de algo. ¿Y aguantas? Sí. Ponte atrás por si me caigo porque esto está hueco. Ahí estoy atrás. ¿Lo lograste? Sí. Bien. Muy bien. ¿Sabes dónde puedes tirarla? ¿Qué? ¿Dónde? Mírame. ¡Ah! ¡Ah, carajo! ¿Qué? ¿De dónde? ¡Sácate! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah! Me picaron las avispas, hijas de... ¡Ah! ¡Ay! Atrás de la rodilla. Duele. ¡Ahí voy! No sé si fue avispa. Duele demasiado. Duele muchísimo, ¿no? Sí, güey. Pero más que avispa. ¿Nita? Sí. ¡Ah! Ya me han picado mil avispas y no se siente así. ¿Qué, güey? ¿Qué crees que haya sido? No sé. ¿Te picó en la rodilla, mala? No, en la buena. Atrás. ¡Ojo! A lo mejor es la zona que es más sensible. ¡Ay! ¡Ah! 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 Pero encontré un supermango. Una avispa detrás de la rodilla izquierda, que no es la lastimada, pero duele en horrible. Y, aparte, me picó como en el tendóncito del lado izquierdo. O sea, en el tendóncito, las cuerditas, me picó en la del lado izquierdo. Y, uff, huelen horribles esos piquetes. Aparte, como que queman, arden y después van a dar muchísima comezón el día de hoy. Va a ser un día fuerte. No encuentro de los manos que tiraste, güey. Estoy muy alto, Jero. O sea, bueno, no, pero no quiero que... ¡Ah! ¡Ven, ven, ven! No sé qué hay allá abajo. No sé si hay ramas o qué. Ayúdame. ¡Ah! ¿Qué estás? Ya. Ahí está mi rodilla para que te pares con este artículo. ¡Ah! Ok. Ya estamos. Qué maniquito. Dátelo. Oye, pero no encuentro los que tiraste. O sea, recogí tres o cuatro. No, cayeron más. Es que sí vi que se metían entre las plantas. Muchas gracias por vernos. Si quieres saber más de Survivor, solamente tienes que darle en este clic aquí. Y un poquito más aquí o aquí. Y un poquito más aquí o aquí. O aquí. O aquí.